Sharingan y Rinnegan, no te equivocaste, ¿cómo es que se llama? Ochiha Sasuke Para vencerte solo necesita un minuto, ¿cómo es que se llama? Uzumaki Naruto El Uchiha Kingai Sensei le plantó cara, ¿cómo es que se llama? Uchiha Modoro Y el Churiki del Chukaku de la arena de Zahara, ¿cómo es que se llama? Sabako Nogara Un segundo para él, para ti es un rato, ¿cómo es que se llama? Namikaze Minato Inteligencia en batalla, contrario a Orochimaru, ¿cómo es que se llama? Narashikamaru Muchos lo llaman Dios, no lo venció ni Kakashi, ¿cómo es que se llama? Uchiha Hitachi Querido por todos y con un poder insólito, ¿cómo es que se llama? Uchiha Hobido